Las crisis personales y comunitarias nos desaniman con facilidad y nos desconciertan a profundidad. No porque la realidad se maquille y hasta se embellezca superficialmente, la realidad marcha de acuerdo con el plan de Dios. Pues en tiempos de grandes crisis suelen abundar los mensajes y los profetas falsos, que ante las dificultades de la vida, por más fuertes que éstas sean, se centren en dar testimonio. Eso es lo esencial. Y es que todo grupo humano, frente a los problemas, tienden a defenderse a tal grado que no admiten sus errores ante los demás. Incluso culpan de todos sus males a quienes no piensan o creen como ellos. Y en lugar de procurar ser más fieles dando testimonio, buscan defender lo suyo, aunque sea indefendible. San Lucas, en el Evangelio, pide a sus hermanos en la fe, recordando las palabras de Jesús, que fueran pacientes, asumiendo que los cambios verdaderos requieren procesos, así como una tenacidad inquebrantable. Solo esta actitud hace que la salvación se haga presente. A la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, reflexionemos como en el tiempo que hoy nos toca vivir, también encontramos escenarios difíciles, inclusive de persecución de otro tipo, como por ejemplo la ideológica o las legislaciones hostiles que atentran contra nuestra fe e identidad cristiana. El clima de violencia y confrontación y la inseguridad generan y fragmentan nuestra vida social y amenaza con robarnos la calma. A esto se suman los distintos tipos de agresión que tienen lugar en grupos sociales, por ciudadanos comunes, en pueblos, colonias e incluso en los propios núcleos familiares. Además de los problemas de salud agudizados por la pandemia, además de la pérdida de valores, de la cultura de muerte en sus múltiples expresiones, la polarización social y la crisis económica han llegado a ser amenazas crecientes. Pareciera que todo está echado a perder, que el mal está venciendo al bien. Las malas noticias a granel que recibimos amagan con llevarnos a la desesperanza. Caer en la desesperanza significa perder el sentido de nuestra propia existencia. Y es precisamente en esta vida que estamos viviendo, entre oscuros escenarios y negros nubarrones que anuncian fuertes tormentas, donde el mensaje de Dios es luz, luz que brilla en las tinieblas y que nos invita a mantenernos fieles y en esperanza, pese a toda adversidad. Confiemos pues en nuestro buen Padre Dios, que nunca nos abandona, pero también reafirmemos nuestra fidelidad a Él. Aunque no sabemos ni el día ni la hora, estemos seguros que el Señor vendrá con poder y majestad y hará participar de su gloria y nos mantengamos fieles a Él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!